Y el alto índice de homicidios que se viene presentando en el departamento de Arauca tiene preocupado a la administración departamental. En lo que va corrido el año se han asesinado más de 210 personas. También dicen que esto se debe a la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. El incremento de los homicidios en el departamento de Arauca tiene preocupado al gobierno departamental en lo que va corrido el año han asesinado más de 200 personas en esta región del país. Bueno, efectivamente el departamento viene sufriendo de esta difícil situación de orden público desde el 2 de enero, situación que ha puesto en alerta a toda la institucionalidad. Hay que advertir que es muy complejo contener lo que viene sucediendo, la confrontación entre grupos al margen de la ley, que es un hecho que obviamente ha llevado a mayores casos de homicidio y que ha pasado, sobrepasado toda la estadística que se tenía en el departamento en esta situación. Las autoridades vienen realizando las investigaciones del caso, estamos esperando información sobre los hechos ocurridos el fin de semana en el municipio de Tame, por ejemplo, donde dos jóvenes fueron asesinados en un sector popular conocido como Guadalabao. Todo esto ha preocupado, hay familias raizales, familias conocidas sufriendo por esta situación. Para el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, también se han presentado varios secuestros. También se han conocido secuestros a miembros de la Fuerza Pública en un sector que es recurrente. Además, los hechos de violencia, el tema de los secuestros es recurrente en este sector, que es el tramo que corresponde entre Betoyes y Santo Domingo. El Consejo de Seguridad pasado se puso en evidencia y se solicitó a la Fuerza Pública generar mayores condiciones de presencia en este tramo importante de este eje vial. Sin embargo, esperamos que ante la situación, pues la Fuerza Pública adelante lo respectivo a las investigaciones con apoyo de la Fiscalía, por supuesto, y podamos entonces determinar lo que viene sucediendo en cuanto a estos homicidios. La racha de homicidios que se han presentado en los últimos días es preocupante y que al parecer la mayoría es por la confrontación que se presenta entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Sin embargo, terminar diciendo que la situación es lamentable, preocupante, que el departamento de Arauca sigue siendo incontrolado. Los hechos cada día generan preocupación y siguen prendiendo las alarmas de tal forma que no podamos salir de esa situación en la cual estamos enmarcados desde el inicio de este año. El jefe de la cartera gobierno dijo que más de 200 asesinatos en el departamento es alarmante. Sí, es alarmante. Realmente todos los índices han sido superados. El número de homicidios en este primer semestre de año sobrepasan de una manera importante la estadística que se tenía en el municipio frente a este hecho. Y hay múltiples razones que generan esta condición, en especial la confrontación entre los grupos al margen de la ley. Los hechos violentos más relevantes que se han presentado es por la guerra que se presenta entre estas dos guerrillas. Sí, esa es la información y los hechos más relevantes, más importantes, es que aún se mantiene este hecho de confrontación donde se vienen asesinando entre miembros de estas instituciones. Sin embargo, no podemos aún determinar o asegurar que los hechos ocurridos el fin de semana precisamente obedecen a esta condición. Sin embargo, parte de ellos muy probablemente son de la misma naturaleza. Al parecer, también han caído algunas personas inocentes durante los diferentes homicidios que se han presentado entre estos dos grupos al margen de la ley.